Los caminos del oleoducto norperuano recorren más de mil kilómetros de longitud desde la selva hasta el terminal Bayóvar en la costa norte del país. No sólo transportamos petróleo, realizamos acciones de proyección social, brindamos esperanza y oportunidades de desarrollo, una relación permanente con las comunidades aledañas a nuestras operaciones. Desde inicios de la pandemia del COVID-19, PetroPerú puso en marcha su Plan de Gestión Social, enfocado en acciones sanitarias para enfrentar la emergencia nacional en apoyo a comunidades y centros de salud de las zonas de influencia, trasladándonos a distintos lugares, entregando alimentos de primera necesidad, medicamentos, materiales y equipos médicos para el abastecimiento oportuno de los centros de salud. Este gran gesto que viene realizando en favor de las comunidades ante esta epidemia y que este bien va a ser repartido a todo el pueblo y beneficia a todos. La comunidad Aguajum, vecina al tramo 2 del oleoducto norperuano, recibió cerca de 6 toneladas de material médico enviadas por el Ministerio de Salud para su distribución en los centros médicos de las comunidades del distrito de Imaza, provincia de Bagua, en la región Amazonas. Gracias a este importante apoyo de PetroPerú, la Red de Salud de Bagua ha podido entregar el material médico a comunidades lejanas, donde por falta de vehículos o medios fluviales, se llega entre dos a cuatro días caminando desde el puerto de Imazita. La pandemia nos afecta a todos, pero estamos juntos para enfrentarla. Oleoducto norperuano, activo esencial del desarrollo de la industria petrolera. PetroPerú, la energía que nos mueve hoy y siempre.